La cocinera fue contundente con sus palabras con Dani Martín como invitado en el hormiguero para presentar su nuevo videoclip, Tamara Falcó se ha sincerado frente a sus compañeros de trabajo y ha decidido develar un gran secreto familiar, bajo la atenta mirada de Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y el presentador del exitoso programa, Pablo Motos cada jueves, Tamara Falcó disfruta de un espectacular espacio de debate y risas con sus compañeros de El Hormiguero, una sección que ha ganado. Popularidad en el programa En pleno directo, la reconocida empresaria ha lanzado una de las confesiones más personales en vísperas de Navidad, la heredera de Isabel Preissler y sus compañeros han debatido sobre el famoso juego del amigo invisible, Un clásico donde las familias se organizan para regalar obsequios en las fechas más especiales. Te pasas tres días buscando en un chino un regalo para un tío que lo mismo ni te cae bien. El límite son 10 euros y luego tu regalo son unas sales de baño, aseguraba Juan del Val y despertaba la reacción de sus colegas en medio del debate, La diseñadora ha develado públicamente que ningún integrante de la familia quería que le tocara Julio José, su adorado hermano. Como era de esperar, sus compañeros le han insistido para que explique la verdadera historia detrás de esta historia inmediatamente, Tamara Falcó se ha animado a develar más. Montamos una huelga general porque mi hermano hacía unos regalos. De repente hacía unos marcos, ponía una fotocopia, ni siquiera una foto real, encima suya, en el marco y nos lo regalaba a toda la familia, declaraba la marquesa de Griñón como era de esperar, las declaraciones de la talentosa cocinera han generado una fuerte repercusión familiar. Por el momento, Julio José no abre. ¡Gracias!